Los casos de viruela del mono en países no endémicos se aumentaron a 643, cinco veces más de los contagios reportados la semana anterior. La Organización Mundial de la Salud fue quien dio a conocer dicha información. Además, detalló que Reino Unido es el país con más casos, ya que reporta 190. Enseguida se ubica España con 142, mientras que otros países que también tienen cifras elevadas son Portugal con 119 casos, Alemania con 44, Canadá con 26, Estados Unidos con 18, entre otros. En total, se han diagnosticado casos de la viruela del mono en 26 países, 20 de ellos europeos, pero también se han reportado contagios en Argentina, México, Emiratos Árabes Unidos, Australia y los ya mencionados en Estados Unidos y Canadá. Las autoridades sanitarias indicaron que a pesar de lo inusual de este brote, todavía es controlable. Asimismo, señalaron que la prioridad debe ser combatir la enfermedad en sus focos endémicos de África Central y Occidental. En dichos lugares han muerto 66 personas a causa de ello en lo que va del año.